¡Qué bonita está la Tierra! Yo que vivo en la cabada no veo contaminación y a veces dejo el grifo abierto mientras me ducho me lavo los dientes y sigo teniendo agua. Yo sin embargo soy de Burundi y mi casa no tiene agua potable. ¿Sabíais que existe una isla en el océano pacífico formada por plástico del tamaño de España, Francia y Alemania? He visto en las noticias que desde hace años hemos talado el 50% de árboles de nuestro planeta. Además, la gente que vivía cerca del Amazonas han tenido que ser evacuada, al igual que los indígenas, dejando su hogar y sus cultivos. ¡Jo! ¿Cómo se ve el mundo? El agua y el aire están completamente contaminados. Casi no se puede ni respirar. ¿Y pensar que nuestros padres vivían en mejores condiciones? Según Manos Unidas, el deterioro medioambiental no solo afecta en mayor medida a las comunidades más desfavorecidas, sino que incrementa el número de pobres y gente abrienta en el mundo. Esto causa cada día la muerte de 18.000 personas.